Tengo tatuado un corazón en el tobillo Que me recuerda a la locura del cariño Por más que trato de olvidarte Me enamoro más de ti Solo sé que pienso en ti a cada instante Solo sé que necesito encontrarte Sentirte cerca y abrazarte Como la primera vez Te di mi amor sin condición De nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor Perdí, perdí el miedo Siempre te amaré Una y otra vez En un ciclo eterno Tú fuiste mi primer amor